Hola, hoy os quería hablar de una nueva obligación que tienen las empresas, que es el registro de jornada. Como habréis oído, a partir del día 12 de mayo es obligatorio para todas las empresas que tengan trabajadores llevar un control de la jornada que realizan sus trabajadores. Para esto quería explicaros en este vídeo de qué forma se puede hacer y qué requisitos tiene que tener este control de horario. En primer lugar, qué es y qué obligaciones nos impone. El control horario no es más que un registro de las horas efectivamente trabajadas por cada trabajador. Para esto tenemos que llevar alguna forma de control, bien por una hoja simplemente firmada o bien mediante un software habilitado específicamente para esto. En este software lo que se va a registrar es la hora de entrada y la hora de salida. Aquí lo que se pretende es evitar que un trabajador esté de alta cuatro horas y realice ocho horas. Las obligaciones que nos impone son simplemente esas, el llevar ese registro de jornada. Me gustaría haceros hincapié en que se puede hacer tanto mediante una simple hoja firmada como llevándolo de una forma un poco más ordenada. Esta hoja firmada, si se hace así, debe guardarse durante cuatro años. Con lo cual, yo creo que dificulta mucho el que podamos hacerlo simplemente con esta hoja de fichaje en la que el trabajador no llega entrado a tal hora y me ha ido a tal hora. Porque esto es manipulable, al fin y al cabo no va a cumplir con los requisitos que quiere la administración. Nosotros estamos realizando una labor de comprobación de varios software a ver cuál es el que económicamente es más rentable y además cumple con los requisitos. Para ello, bueno, estamos investigando. Creo que ya hemos detectado un par de ellos que pueden ser válidos. Vamos a negociar precios para intentar que nuestros clientes puedan adquirirlo a un precio razonable. En fin, estamos en ello. Vamos a seguir facilitándoos el trabajo lo más posible y además quería comentaros que a finales del mes de abril vamos a hacer una jornada específica para explicaros qué obligaciones hay en la que una inspectora de trabajo se ha ofrecido amablemente a colaborar y vendrá a hacer un desayuno en el que estáis todos invitados y podremos ver qué requisitos tenemos que cumplir y qué es lo que la inspección de trabajo va a exigir a estos efectos. En fin, nada más, simplemente recordaros que las sanciones por no llevar adecuadamente este registro de jornada van desde los 626 euros a los 6.250 euros. Creo que es una razón más que suficiente para que seamos cautelosos en esta nueva obligación. En fin, quedamos como siempre a vuestra disposición y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias.